Hola, ¿qué tal? Estamos aquí a punto de firmar la norma oficial mexicana 037 en materia de teletrabajo. Es una norma que deriva de una reforma a la Ley Federal del Trabajo publicada en 2021 y que pretende proteger a todas las trabajadoras y los trabajadores que trabajan en esta modalidad, que por supuesto en la pandemia se ha venido extendiendo a nuestro país y que llegó para quedarse. Hay cinco elementos fundamentales que debes saber. Primero, ¿a quién le aplica? A todas aquellas o aquellos que trabajen bajo esta modalidad más del 40% de su tiempo. Segundo, incluye obligaciones concretas para los empleadores para poder proveer las herramientas necesarias para desempeñar el trabajo. Es decir, desde la silla, la parte proporcional del pago de Internet, la parte proporcional del pago de electricidad, la computadora, la impresora, la tinta o cualquier otra herramienta necesaria. Número tres, el derecho a la desconexión. Esto implica el cumplir con la jornada laboral. Número cuatro, la obligación por parte de las trabajadoras o los trabajadores de contar con un lugar adecuado y sobre todo seguro. La propia norma contiene un listado para poder hacer una autoverificación que permita identificar si se cuenta con las condiciones de ventilación, de iluminación o, por ejemplo, que no haya exceso de ruido que después pueda traer aparejado un padecimiento. Y finalmente cinco, que aunque se trate de la modalidad de teletrabajo, se tienen exactamente los mismos derechos que el resto de los trabajadores. Esto tanto en lo individual como en lo colectivo, es decir, el derecho a la sindicación, a la negociación colectiva y a poder tener conexión con sus propios trabajadores. Es un esfuerzo que se realizó de manera tripartita, tanto con empresarios como con sindicatos. Así que les agradecemos y vamos a firmarla porque el día de hoy le estaremos enviando al diario oficial de la Federación para que sea publicada esta misma semana y pueda entrar en vigor con seis meses posteriores. Les mando un fuerte abrazo.